Hola amigos de YouTube, ¿cómo estás? A continuación voy a explicarte cómo hacer tus zapatos antigravedad de Michael Jackson. El zapato tiene, vendría a ser como la forma de una U, la suela de madera esta parte. Y abajo va una placa de metal en forma de B, con terminación en B. ¿Me entiendes o no? O sea, es como que se tapa con una chapa de metal a la U de la suela. Ahora, porque en la U de la suela va a entrar, lo voy a enfocar ahora, va a entrar, por ahí va a entrar el tornillo, la tuerca. Este es el zapato, ¿eh? Tiene que tener sí o sí para los cordones, de manera que nos sujete el tobillo de manera fuerte. Porque al inclinarlos, la fuerza se va a ver acá, primero acá. Luego va a pasar acá, que nos sostiene el cuerpo. O sea, esta parte es importante, que nos sostenga el tobillo. También esta parte, como pueden ver, a ver, voy a enfocar un poco más. Tiene una chapa de metal, ¿vieron? Metal. Eso lo consulta con cualquier herrero, le explica lo que están por hacer en forma de B. Yo, al principio, era la suela y el metal. Pero no se puede bailar, porque queda muy resfaloso. Así que le puse por encima una suela de madera, para tener más agarre. Como pueden ver, esto en realidad era un zapato de cuero. Y lo lleva el zapatero para que le ponga esta tobillera arriba. De manera que me sujete el pie. Pero yo les explico, miren, es como una tipo B. O sea, esta parte, la suela, sí o sí con suela, porque lo quiero hacer con madera más dura, como quina u otra, pero se rajan, se quiebran. En cambio, la suela es más flexible, así que yo les recomiendo que usen suela, metal y suela. ¿Me entienden, no? Lo que sí que es la suela, tiene que tener una apertura para la cabeza de la tuerca. Que ahora mismo la voy a enfocar. Esta es la parte más importante del zapato. Una vez que terminamos el zapato, voy a mostrarles la tabla. Porque la realidad es que ustedes no van a poder ir a perforar todos los pisos del escenario en donde trabajen. Yo les recomiendo esto, que a la tabla le marquen la forma de los pies. Porque por ahí puede hacer un falso contacto. O sea, que parece que entró, pero no entró y se inclinan y se caen. Le pasó una vez a Michael Jackson. Ya voy a poner el video. Bueno, en este video podemos ver cómo se hace un falso contacto a Michael y cae. Yo lo digo porque me pasó una vez. Puse, pensé que había entrado el zapato, pero no entró. Y al bajar se suelta, digamos, porque está agarrado, pero un poquito nomás. Por eso yo les recomiendo que marquen. Tiene marcado los pies, o sea, cuando el pie llega ahí es porque ya se incrustó del todo la tuerquita esta. ¿Me entienden o no ven? O sea, tiene que tener una parte más ancha arriba al final. O sea, esto no importa. Lo que sí que les recomiendo es que salgan con tuerca porque al hacer presión es como que tiene un rodado que evita que se salga. Luego en la parte de atrás de la tuerca, yo les recomiendo que hagan como una T de metal. Cosa que la fuerza que se va a aplicar acá se distribuye porque si es una tuerca sola, he visto a imitadores que se les salió la tuerca y cayeron. Como verán ahora a continuación, se observa la tuerca como vuela. Por eso es mucha fuerza la que se aplica. Y con esto ya hay menos posibilidades porque se distribuye más la fuerza. ¿Me entienden o no? Y bueno, también les recomiendo que la madera le ponga metal alrededor. Porque si no la madera se dobla por la fuerza que hace. Es una fuerza impresionante. Una fuerza increíble hace el cuerpo. Muchas gracias por ver este video. Si les ayudo, por favor, suscríbanse y denle un me gusta. Muchas gracias por su tiempo. Que estén bien. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.